Uh-uh-uh-uh-uh Ay-ah-ah-ah-ah Ay-ah-ah-ah-ah Uh-uh-uh-uh D-Way Dice, ay Tengo de ser De buscarte y hacerte el amor Cada vez que te vengo en rapa interior Oh, 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 oh Baby, focal insta en persona está mejor Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en la uva Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Oh, 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 oh Uh, oh, 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 oh Con una a la una, pero como tú ninguna Mata, mata la duda, esto vamos a arrancarlo con altura Quita la alarma, que llegó el que te desalma En la cama, se lo llama, eh Ya no busques más pretextos, hazlo como dicen tus testones Eres como el agua transparente Pero no es invisible lo que tiene atraya Y al frente nada, no vi matrimonio Manicomio, es lo que pide la demente Parece que rompió frente, se mojó hasta el pelo Y si no le bajo caliente, se me convierte en hielo Sube de cero a cien, bajas de cien a cero Tú eres mi luna y yo soy tu sol Rero Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarme Quiero verte Hola Uuuu Uh, 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 uh. Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tus cortinas, me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Hace tiempo que no Hace tiempo que no se veo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!